Y la preocupación se hace de manifiesto en comerciantes del centro de Minatitlán, Veracruz, debido a que en la temporada de Semana Santa son bajas las ventas que registran. Comerciantes del centro de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, se quejan preocupados porque durante el próximo periodo de Semana Santa, sus ventas bajarán hasta en un 40%, por lo que están preparándose para hacer más atractiva su actividad al público. Bueno, siempre que viene Semana Santa hay un bajón de las ventas, nosotros estamos preparando a la gente, pues vamos a, nosotros como el aso empresarial vamos a instar a nuestros agremiados para que se puedan hacer descuentos para la gente que llegue a comprarles a cada uno de sus establecimientos. Detalló que muchos comerciantes aún mantienen sus ventas bajas ante la situación económica que prevalece en el país. Sí, lo que vamos a tratar de manejar con nuestros agremiados es que haya oferta de un 10 o un 15% de descuento para la gente que llegue a visitarnos, porque tenemos que buscar la manera de reactivar la economía de esta zona, ya ve que muy golpeada, acaba de terminar el carnaval de Minatitlán y de Coatzacoalcos, y entonces las ventas bajaron a un 60% y tenemos que ahora, en pocos días viene la Semana Santa, pues tenemos que buscar la manera de reactivar la economía de esta zona. Para TVC Noticias, TVSureste.com, Octavio Contreras, Valencia.